Y si lo compro, si compro un apartamento y cuando quiera yo lo uso gratis y el resto del año lo alquilo y que por lo menos se pague solo. Llevaba de los 18 años con mi empresa de fregistería y los primeros años fueron duros, me tocaba poner dinero y me planteé entonces, ya cuando ya tenía esta fuente de generación de ingresos, el oye, necesito invertir este dinero porque de lunes a domingo aquí y festivo me voy a morir antes de jubilarme. Y eso me motivó a enfocarlo y a ver que alguien, pues con esa idea que me había surgido de comprar inmuebles para alquilar y tener un sueldo extra, pues alguien ya lo estaba poniendo en práctica como tú. Y conforme salí de notaría de la compra, me pasé esa tarde por ahí por el piso para verlo porque es que luego me iba de camino a la inmobiliaria para firmar el contrato de alquiler. Bienvenido al podcast, Javi. Un placer, Carlos. Qué alegría. Pues sí, igualmente, Javi. Pues nosotros yo creo que hace más o menos alrededor de un año que ya nos conocemos personalmente cuando viniste a Zaragoza, que creo que era el primer vídeo que grababas de una vida, o sea, un día en la vida y que has hecho como varios más. Ya no seguíamos por redes, pero yo creo que ya en persona alrededor de un año más o menos. Totalmente. Así fue finales del año pasado, yo creo. Eso es. Sí, sí. Eso es. Como unos diez meses, algo así. Muy bien, pues Javi, quería traerte al podcast porque, bueno, has hecho también mucho ruido en redes y la gente también pedía que hiciéramos un episodio contigo, así que yo encantadísimo. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles y, de alguna manera, qué es lo que te motivó a invertir y por qué o para qué inviertes en pisos. Pues fue por necesidad sin ningún conocimiento. A mí me encanta esquiar, es mi mayor afición el esquí y todos los años me iba a Andorra y, claro, pues esquiar supone el pagar de una noche de apartamento, de hotel, el alquiler de los esquís, el for file, la gasolina de ida, comer, total, que se te viva una pasta. Yo, como joven que era, pues iba justito y me planteé, ostras, ¿cómo puedo hacer de mi afición un negocio? Y dije, pues en lugar de pagar cada noche, cada año vengo dos o tres veces aquí a Andorra y si lo compro, si compro un apartamento y cuando quiera yo lo uso gratis y el resto del año lo alquilo y que por lo menos se pague solo. Y ese planteamiento inicial, sin ningún conocimiento en el sector inmobiliario ni nada, yo tenía ya mi empresa pero nada, no invertía en nada, pues compré este apartamento con el único objetivo de esquiar gratis, de que no me costase dinero ir a esquiar. De hecho, lo compré con dos préstamos personales, el cash flow había meses que era negativo, la rentabilidad era bastante justita, pero el objetivo que era únicamente el ir ahí cuando quisiera yo a Andorra y tener una casa donde ir sin tener que pagar a alguien, pues se cumplía, o sea que con eso estaba satisfecho. Muy bien, Javi, pues luego profundizaremos en el tema de Andorra y bueno, quiero que nos cuentes cómo funciona, pero más adelante, antes quería preguntarte por estos inicios que genial, o sea, nos queda claro que empezaste de alguna manera por casualidad, que querías pues mezclar esa afición con la inversión, pero yo entiendo que, bueno, de alguna manera ahí esa fue tu primera experiencia, pero a partir de ahí empezaste a invertir de otra forma, en otro tipo de inmueble, más en tu zona, entonces yo creo que esto, digamos que a lo mejor fue lo que te abrió la mente o dijiste, ostras, esto me gusta, puede ser interesante, pero volvamos más a la parte quizá de inversión pura y dura y cuéntanos cómo empezaste ahí, cómo fue esa primera experiencia, ese primer piso que compraste, si viste mucho, si tenías más experiencia, bueno, cuéntanos esos inicios, ya como inversor puro y duro. Claro, mira, el primer piso ya mentalizado en que quería que fuera una inversión fue un segundo piso sin ascensor, buscando por idealista, fue una época en la que la empresa ya empezaba a dar beneficios, llevaba de los 18 años con mi empresa de fregistería y los primeros años fueron duros, me tocaba poner dinero, otros, pues al tercer o cuarto año me puse unos a la que dio 600, luego lo subí a 1.000, a 1.500 y ya era una época en la que ya llevaba 5 o 6 años con la empresa y ya empezaba a dar beneficios y me planteé entonces, ya cuando ya tenía esta fuente de generación de ingresos, el, oye, necesito invertir este dinero porque del lunes a domingo aquí y festivo me voy a morir antes de jubilarme, entonces tengo que hacer algo y empecé a invertir, no sé si me salió antes o después un vídeo tuyo concretamente que me vi, me lo vi entero y en la tienda a ratitos cuando entraba algún cliente lo paraba y bajaba a atender, pero me lo vi con bastante ilusión y eso me motivó a enfocarlo y a ver que alguien, pues con esa idea que me había surgido de comprar inmuebles para alquilar y tener un sueldo extra, pues alguien ya lo estaba poniendo en práctica como tú y además era completamente viable, entonces me motivó mucho más, no sé si antes o después de este piso, pero por esa época fue y me motivó a lanzarme y lo he dicho, me metí en idealista, pues no recuerdo que estuviera muchísimo tiempo mirando, fui, era en plena pandemia cuando compré este primer inmueble para inversión, creo que era 2020 y bueno, no había mucha competencia, no se hacían casi visitas, entonces bueno, pues tampoco había la urgencia que hay a día de hoy en el mercado, fui a ver un piso, la verdad que me gustó, estaba para entrar, sí, tres habitaciones, un baño, comedor y la cocina, este lo compré en 41.000 euros, bueno, lo ofrecían en 41.000 euros y fui a visitarlo y me fui a casa y dije, bueno, yo os diré algo, a la tarde siguiente ya me oye, ¿han ido a visitas o tal? Sí, corre que te lo van a quitar y digo, bueno, esto era lo que dice todo el mundo y nada, entonces me entró un poco las prisas y fui y dije, mira, si le puedes redondear a 40.000, pues me lo quedo, pero si no te redondeas me lo quedo igual, o sea que intentas sacar esos 1.000, pero me lo quedo. Y ya está, ese fue el primer piso para alquilar, se alquiló, de hecho la inmobiliaria lo enseñó antes de ir a notaría a firmar la compra-venta, ya estuve buscando inquilino para alquilar y conforme salió de notaría de la compra, me pasé esa tarde por ahí por el piso para verlo porque es que luego me iba de camino a la inmobiliaria para firmar el contrato de alquiler, dije voy a ver el piso para ver lo que he comprado porque si no, no lo voy a ver más y de hecho todavía siguen esos primeros inquilinos, o sea que no he ido al piso nunca, salvo alguna incidencia o alguna vez que he tenido que ir por ahí, pero el alquiler del primer día no tuve que hacer ni la limpieza para que entren, no le hice nada, he entrado directamente a 425, ahora están pagando en torno a 460, le subí alguna, le apliqué alguna subida y están en torno a eso, ahora precio de mercado pues probablemente se podría pagar casi 600, pero bueno, no te permiten subirlo y tampoco se quieren ir, así que bueno, esa fue la primera inversión. Esto Javi, dos preguntas, es zona de Castellón, ¿no? No, esta es en Valencia, sí, yo siempre me he centrado en zonas limítrofes a la ciudad de Valencia porque bueno, por proximidad y rentabilidad y es este mismo año cuando ya he empezado a invertir en Castellón pero hasta ahora solo, bueno, Andorra y luego Valencia. Vale, vale, entendido. Y luego por entender también, ¿este es el primer piso que viste o entiendo que viste más? Pues quizá había alguno más, pero tampoco, es decir, con las fotos de Ida de Lista ya me, me fiaba y me gustó este piso de la zona y luego ha sido un acierto, pero no miré mucha cosa más, tampoco ya te digo, eran las primeras, los primeros pasos en la inversión inmobiliaria y no tuve ese agobio de decir, tengo que visitar más y aprender y no, yo en la vida soy muy lanzado y si me equivoco, pues me he equivocado y ya está y ya lo arreglaré, pero me gusta lanzarme. Guay, bueno, pues entonces no sé si la siguiente pregunta en tu caso tiene mucho sentido, pero a mí una de las cosas que me gusta preguntar, porque muchos de los oyentes del podcast pues están empezando, ¿no? Y pues hay miedos, hay incertidumbres, entonces no sé si tú recuerdas cuando compraste este piso o cuando compraste los primeros, ¿qué miedos tenías? ¿Y qué podrías recomendar a estas personas que están empezando? Claro, bueno, miedos todos, es decir, hasta que no firmas en notaría y no vas a ver el piso, pues que puede pasar cualquier cosa, que sea mentira, que el piso tenga, cuando vayas, esté ocupado, que tenga algún problema, sobre todo el miedo más actual, por así decirlo, que puedo tener es que yo no me haya dado cuenta de algún problema que pueda tener el piso, alguna derrama o que se haya programado en el edificio, en la comunidad, alguna derrama de, oye, vamos a poner ascensor y tú no lo sabías y nada más entrar, pues te tengo que abonar una cantidad, que estés ciertos años sin rentabilidad, todo eso es lo que más me preocupa, pero es que ahora ya con el conocimiento, pues ya puedes saltarte, puedes descartar todas esas cosas, pero bueno, aún así siempre pueden salir cosas, hay cosas que no dependen de ti, como los inquilinos, puedes pasar un filtro, un seguro de impago y todos los filtros que quieras, pero si ese inquilino quiere dejar de pagarte, pues lo va a hacer y es que no depende de ti, entonces, pues es no tener tanta preocupación, tomar las medidas que cada uno considera oportunas, depende del riesgo que esté dispuesto a asumir, en mi caso, pues en ese momento era, no quería asumir mucho riesgo y pues contraté seguro de impago, quise que me lo llevas en una inmobiliaria, toda la gestión de inquilinos, la búsqueda, es decir, lo delegué todo en profesionales, perdiendo rentabilidad para no tener que asumir yo tanto riesgo, pero a día de hoy, pues con el conocimiento, pues ya puedes aumentar esa rentabilidad, quizá no aumentando tanto el riesgo como inicialmente. Fantástico. Y Javi, también te quería preguntar, oye, ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario? ¿O qué te hace sentir tener esas inversiones inmobiliarias? Pues del 1 al 5, el mirar la cuenta bancaria del 1 al 5 y ver que el trabajo que has estado años generando con tu tiempo pasa a trabajar sin que tú tengas que seguir dedicando tiempo y eso es lo que más me motiva. Pues eso, como te he contado, yo llevo trabajando, ya no estoy tan el día a día, pero 10 años de lunes a domingo y sé lo que cuesta ganar cada euro y claro, ver que te ingresan dinero en la cuenta bancaria sin tener que ir tú al piso ni a limpiar, ni a pintar, ni al día a día y que mes tras mes te van viniendo esas rentas, eso es la mayor motivación. No en sí lo económico, en la cifra, pues sí lo ves y te hace ilusión, pero al minuto ya se te pasa y ya está, sino la tranquilidad de que poco a poco vas logrando un objetivo de terminar quizá dedicándote a proyectos que te apasionen más pero que no son tan rentables o disfrutar más con la familia, el hacer planes que no tengas que estar tan atado a un horario, un trabajo, no depender de un salario es lo que más me motiva a mí. Y en la inversión inmobiliaria es donde más he encontrado todo ese camino. Totalmente, o sea, yo coincido con esto, Javi. Bueno, por aclarar que al principio cuando decías lo del 1 al 5 me he quedado un poco pillado, luego aclarar que del 1 al 5 de cada mes, que son los que generalmente son de cobro y eso es lo mejor de la inversión inmobiliaria. Y luego también al hilo de lo que dices, de poder dedicar tiempo a lo que quieras, no sé si te pasa a ti también, pero a mí a veces digo, ostras, yo creo que estoy ahora más liado que antes con todo el tema de divulgación, de formación, de entrevistas, de historias, al final también es muy demandante. Y si empezamos a contar las horas, otra cosa es que te guste más o menos, pero claro, ostras, que también son muchas horas con eso. Sin duda, sin duda. Pero es lo que decías, al final estoy en una época en la vida en la que me guío más por la motivación o la ilusión o la felicidad que por el tema económico, quizá porque ya empiezo o estoy empezando ya a tenerlo eso cubierto gracias a los alquileres y me estoy enfocando en cosas que no generan tanto dinero, como por ejemplo YouTube el mes pasado me pagó 500 euros, pues yo en mi empresa, sin estar, me he puesto este mes la nómina de 1.500 y en YouTube he estado, pues para grabar un vídeo me tiro dos horas más la edición, pagar el editor, comprar el equipo, es decir, se invierte mucho más tiempo en esta actividad y gano mucho menos que en la otra actividad, pero me hace mucho más feliz a día de hoy, me hace mucho más feliz estar aquí que estar en la tienda atendiendo clientes o preparando pedidos. Entonces, pues bueno, depende de la época de la vida de cada uno y cuando ya empiezas a tener el tema económico medio resuelto, pues creo que te permite enfocarte más en cosas que te apasionan y no tanto en la necesidad de, oye, es que necesito cubrir 1.500 euros al mes porque tengo que pagar la hipoteca, el colegio de mis hijos y X. Entonces yo creo que ahí es cuando ya empiezas a disfrutar. Totalmente, Javi. Y precisamente te quería preguntar por tu proyecto, ¿no? por Libra a los 30 y te quería preguntar por qué ese nombre, por qué Libra a los 30 y por qué no Libra a los 28 o a los 35. Cuéntanos sobre el significado y también por qué has montado el proyecto. Bueno, era una cifra así como redonda y aunque parece, yo que sé, alguien de 45, 50, 60 años que tienen mis padres, por ejemplo, Libra a los 30 le parecerá súper, una edad súper temprana, a mí me parecía muy lejana cuando tenía 25 o lo que sé, decía, ostras, 5 años más tengo que estar ahí a tope, domingos y tal. Y bueno, fue un objetivo que sinceramente hoy, a día de hoy, agradezco el haberme marcado eso y haberlo hecho público porque de alguna forma te obliga el compartirlo con los demás, te obliga a cumplirlo o por lo menos a continuar en ese camino para lograrlo porque si lo tienes tú y nadie más lo conoce es muy fácil sabotearte a ti mismo y decir, bueno, en lugar de 30, va a 35, que no pasa nada, 5 años más no van a ningún lado. Si no lo cumples y te quedas, digamos, al 80%, ostras, ya estás mucho mejor que cuando empezaste porque ¿cuándo empezaste, a qué edad empezaste Libra a los 30? Libra a los 30 realmente lo que es el canal lo creé el 1 de enero de 2022, es decir, ahora voy a cumplir dos añitos. Pero fue no tanto la edad 30, pero sí que fue el objetivo de, oye, tengo que salirme de aquí porque sobre todo en la pandemia hubo un pico de ventas en los que pasamos de 4 a 12 o 14 empleados, las ventas eran una locura, dábamos plazo de entrega en lugar de 24 horas a una semana, pues sí, era un estrés y a nivel de salud también pasó una época de algún susto y dije, esto no tiene sentido. Yo me veía en el hospital y digo, esto no tiene sentido, ninguno, hacer el más rico del cementerio, estar aquí noches sin dormir, domingos o lo que sea, no tiene sentido sino disfrutar la vida. Entonces ahí es cuando me planteé, digo, hay que marcarse una fecha y hay que cumplirla y quizá continuar, pero a otro ritmo, sin lugar a dudas con muchísimo menos estrés. Guay. Y te quería preguntar, por un lado, ¿cómo defines tú la libertad o cómo la mides si es que se puede medir económicamente? ¿Y qué tal vas? ¿Cómo crees que vas a llegar al objetivo o cómo lo ves? Pues para mí la libertad más que económica, yo la llamo libertad total, libertad total de decisión, de decidir, pues ahora me voy a tal sitio de viaje, ahora me voy con la familia, ahora me voy con unos amigos o ahora estoy montando un proyecto que sé que durante dos años voy a estar trabajando o me va a generar un euro, eso para mí es la libertad total y creo que hay que pasar primero por la libertad económica o la libertad financiera que se llama, para tener eso cubierto y poder dedicarte a lo que realmente te apasiona. No sé, ¿qué me he preguntado sobre la libertad? No, te preguntaba que sí, ¿cómo la defines? Que yo creo que lo has respondido. ¿Y qué tal vas en ese plan de ser libre a los 30? Te queda un año si no estoy equivocado, ¿no? Exacto, sí, me queda un añito, lo he cumplido hace justo hace un mes, he cumplido los 29, o sea que estoy en la recta final ya y mi objetivo era, si veo entrevistas anteriores, me preguntaban ¿cuál es tu objetivo? Y decía, en la primera entrevista dije, 2.000 euros de cash flow ya limpio al mes, en la siguiente dije, entre 2.500 y 3.000, en la última dije 3.000. Y ahora con la última inversión que he hecho, que si quieres luego lo comentamos, ya he superado esta cifra, entonces se ha aumentado esos 3.000 a 5.000 de cash flow por involver, ya quitando cuotas de hipotecas, gastos y demás de cash flow. Digamos que ya habrías conseguido ese objetivo que te marcaste, lo único que ahora has dicho, bueno, a ver si llego a un objetivo mayor, pero podemos decidir que ya vas a conseguir ese objetivo inicial, ¿no? Sí, 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 bueno, eso sí, pero como quiero tener todavía contenido para el canal, digo, ah, voy a ampliarlo a 5.000. No, al final yo creo que es un problema que somos tan ambiciosos que llegas a 2.000 y quieres 3.000 y llegas a 3.000 y quieres 5.000 y estoy seguro que cuando llegue a 5.000 diré, oye, ¿y por qué si he llegado a 5.000? ¿Por qué no puedo llegar a 10.000? Y va a ser un problema el satisfacerte con lo que tienes o el valorar lo que has conseguido, porque siempre nos fijamos, o al menos en mi caso, nos fijamos en lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Entonces, es un problema que tengo todavía pendiente por resolver. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y yo también me siento identificado con eso. Y bueno, yo creo que es poco a poco tratar de situar la felicidad de alguna manera, no tanto en ese objetivo económico, sino en el camino. Y precisamente eso, tratar de disfrutar esas pequeñas batallas y no centrarte únicamente, no, no, ya cuando lo haya conseguido ya me permitiré celebrarlo o estar contento por esto. Pero bueno, no te preocupes que yo creo que es un problema que tenemos muchos. Así que bueno, no sé si sirve, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Muy bien. Y bueno, por cerrar con el tema del canal, ¿por qué lo empiezas y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendes con el canal? Pues en una de estas quedadas me apunté a una, aquí en Valencia, compartí con los que estaban en la mesa, pues cada uno teníamos que hablar, oye, ¿quién eres? ¿Has invertido en inmuebles? Y compartí mi experiencia comprando en Andorra y les gustó mucho y no tenía a nadie conocimiento y de hecho buscabas por internet y no había información sobre qué impuestos hay que pagar, qué licencias hay que pedir, como extranjero se puede comprar, puede financiar de todo esto, pues se desconocía y le gustó mucho a la gente de la mesa y me propusieron, oye, ¿y por qué esto que nos has compartido que nos parece súper interesante no te grabas y lo subes a YouTube? Y dije, ¿cómo voy a hacer el ridículo grabándome si no tengo ni idea yo de cómo hacer eso? Y bueno, pues me quité el miedo, me acuerdo que salió lo de este impuesto que era, bueno, a la hora de comprar el ITP, que antes se pagaba en función del precio de compra y ahora es en función del valor de referencia catastral o el mayor de ambos, pues era una información que todavía no había en internet y recopilé yo mucha información y justo esto entraba en vigor el día 1 de 2022 y yo publicé un vídeo sobre esto el día 2, creo, el día 1. Entonces lo publiqué y tuvo bastantes visitas porque no había nada de información, entonces la gente lo veía y luego ya empecé con el tema de Andorra y le empezó a gustar a la gente y ya por ahí me animé. Y el objetivo es pues compartir y por una parte siendo egoísta el mostrar lo que hago por si a alguien le puede servir y obligarme a mí a tener que cumplir ese objetivo de los 30, es decir, lo estoy publicando para obligarme a mí mismo. Oye, otra gente lo está viendo, tío, cumple porque vas a quedar mal. Y por otra parte, pues lo mantengo, por supuesto, por el feedback que da, pues igual que te pasará a ti, de gente que le sirve lo que cuentas, tus errores y te llena muchísimo. Sí, a mí me gustan mucho tus vídeos o tu historia porque vas documentándolo todo pues de forma como muy natural, muy transparente, pero aparte como muy, pues eso, muy natural, como te lo podría contar un amigo y que vas viviendo el proceso, de hecho haces lo que llamas series, ¿no? De mi serie, o sea que haces varios vídeos de mi piso por alquiler por habitaciones, pues como todo el proceso. El Ren to Ren, que ahora comentaremos también, pues todo el proceso. Y lo vas viviendo, pues no un vídeo donde sale ya el resultado final, sino, oye, desde el principio hasta el final y creo que eso es muy útil. Así que felicidades por esa parte. Nada, muchas gracias, hombre, qué honor. Ya que estabas hablando del tema de Andorra, vamos a comentarlo, que me parece muy curioso. Yo creo que ninguno de los invitados que hemos tenido hasta ahora, pues ha comprado en Andorra. Entonces, cuéntanos cómo es el mercado allí. Bueno, ya nos has contado por qué decidiste comprar, pero cuéntanos cómo es el mercado allí, qué diferencias ves, qué precios, qué rentabilidades, cómo funciona allí. Pues mira, lo que te voy a decir ahora, la verdad que no va a servir de mucho porque lo han regulado de tal forma que no se puede... A día de hoy casi que no se puede invertir siendo extranjero. Tú no puedes comprar ahí una vivienda ni para alquilar, por supuesto, ni... O sea, hasta que no pidas la residencia, pues no puedes comprar ahí. Ya lo limitaron hace un año en el que no se concedían nuevas licencias turísticas. Bueno, esto viene porque desde hace cinco o seis años el mercado inmobiliario en general ha ido subiendo, en España ha ido subiendo, pero en Andorra es un país muy pequeñito y da la casualidad que muchísima gente y la gente que ha ido es con un poder adquisitivo medio alto o muy alto, pues ha empezado a comprar allí. Entonces, pues se ha incrementado el precio porque ha habido la misma oferta o se ha construido muy poco y ha habido muchísima más demanda y demanda de gente con mucho capital. Entonces, no le importaba pagar precios por encima del mercado o lo que sea. Entonces, yo creo que en los últimos años la gente que ha estado comprando ahí es gente que quería proteger su capital, que quizás se ha ido de España a Andorra o de Francia a Andorra, viven allí y no quieren invertir nada en su país de origen y lo quieren invertir ahí a una rentabilidad muy baja comparado con los países limítrofes, con España, por ejemplo. Pues en Andorra puede estar en torno al 3%, 4%, 2%. Inmuebles en el centro de Andorra son rentabilidades bajísimas en cuanto a precio de compra, precio de alquiler. Sin embargo, hubo una época en la que, que es cuando compré yo, tuve esa suerte por el azar, que la gente, por ejemplo, tú, si eras español, podías comprar un inmueble en Andorra y España no se enteraba que tú habías comprado un inmueble en Andorra. Entonces, no lo, el que quisiera ocultarlo, pues no lo podía ocultar y no lo declaraba en su renta y no, España no tenía, no tenía posibilidad de averiguarlo, ¿no? Entonces, de repente hicieron un acuerdo en el que a partir del 1 de enero, pues no recuerdo si era mal, 2017, 2018, iban a compartir esos datos. Entonces, mucha gente que había comprado inmuebles sin haberlo notificado Hacienda, pues o iba a tener que pagar la multa o iba a tener que pagar los impuestos que no había pagado en su momento. Entonces, tenían dos opciones, o pagar o venderlo y quedarse tal cual y hacer como que no hubiera pasado nada. Entonces, mucha gente sacó inmuebles al mercado y, por lo tanto, a mayor oferta, pues de repente a mucha gente le entró prisa por vender y justo yo compré por esa época. Yo, para que tengas una idea, el que compré yo fue en 42.000, allí en Andorra. Sí, fue un apartamento a pie de pistas en parte de la casa, un minuto caminando y muy pequeñito, pero vamos, que cumple... Ahí en parte de la casa suelen ser así todos. Y lo he vendido recientemente, hace tres meses, cuatro meses, en 70.000 y aún le podría haber sacado más, pero al final era una cuestión de... Sí, de un coste de oportunidad en el que esos 70.000 ahora los he invertido en esta última operación que te digo y gracias a hacer ese movimiento de capital de 70.000 en Andorra a 70.000 en Castellón, pues me ha permitido ya superar ese objetivo que tenía de 3.000 al mes de cash flow. Pues simplemente moviendo, ¿no? Con eso ya te puedes ir a algunos fines de esa esquía de Andorra, te pagas un hotel y listo. Exactamente, sí, sí. Ahora lo veo de otra forma. Ahora pago el hotel encantado y ya está. Y es que eso, jolín, siempre lo he tenido bastante claro, que muchas veces el... Sí, esas ideas de, bueno, lo uso, lo tengo para mí y al final... Y también lo alquilo. Jol, yo cuando algún amigo me dice que va a hacer esto, digo, creo que se va a quedar en agua de borrajas, en tierra de nadie, ni lo vas a disfrutar, ni vas a ir todo lo que querrías, tampoco le vas a sacar la máxima rentabilidad. Y jolín, de hecho tengo un vídeo en YouTube donde cuento... Es mi punto de vista, ¿eh? Que por supuesto hay a quien le valdrá, pero a mí no me convence mucho ese enfoque. Nada, nada, totalmente de acuerdo. Vi el vídeo, es súper interesante, muy bien explicado. Y de hecho también lo aplico ahora al vivir. Creo que lo estuvimos comentando cuando estuve ahí en tu casa que te lo pregunté. El vivir en propiedad o en alquiler, pues eso lo aplico y ya yo creo que nunca más volveré a vivir en propiedad. Guay, guay. Bueno, pues ya nos queda más claro el tema de Andorra, pero dices que ahora ya ni siquiera se podría... O sea, un español no puede comprar. Ah, de repente de la noche a la mañana sacaron, pues hace un mes, una cosa así, un mes o menos, una nueva legislación en la que como extranjero no puedes comprar un inmueble ahí. Creo que hay ciertas excepciones, pero a rasgos generales no puedes comprar como extranjero. Antes tenías que pedir una solicitud de inversión extranjera, te la tenían que aprobar, presentar incluso una serie de documentación, tu currículum, tu DNI, apostillado, es decir, un montón de papeleo para que te permitan comprar y una vez pues ya comprado. Eso sí, el impuesto de ITP ahí, lo equivalente al ITP es el 4% ahí en Andorra o el 4,5% y luego en Paz de la Casa tiene un impuesto extra que es de otro 4%, entonces te vas al 9,5%. Es más o menos como en España, es decir, no hay mucho ahorro. Bueno, pues ahí para el que le interese, ahí está la info. Gracias, tío. Nada, hombre. Mira, quería comentarte, tú, Javi, eres bastante crítico con el tema de la regulación de la vivienda, con la nueva ley, bueno, y en general con la regulación, con la política, con las palabras y las declaraciones de los políticos. De hecho, has hecho recientemente un vídeo muy chulo con una recopilación de declaraciones de políticos y poniendo en valor todo lo que los inversores aportan, que realmente aportan muchísimo, muchísimos impuestos, ponemos en el mercado viviendas vacías y realmente lo que estamos haciendo es arriesgar nuestro dinero para ayudar a solucionar el problema del alquiler. Entonces, me gustaría que profundicemos un poco en esto, que nos cuentes tu visión, que creo que es bastante interesante. Totalmente. Bueno, al final yo creo que... Y puede... O sea, yo entiendo que hay mucho debate en esto y sobre todo la gente que está fuera del sector inmobiliario pues lo critica mucho, lo veo a diario en los vídeos. El que critican, pues, que estés comprando para alquilar, el que compres un piso y no le pongas determinados lujos, que sea un piso básico, pues también lo critican. El que tengas más de un piso también lo critican. Pues, en fin, no ven todo el trabajo que hay detrás. Al final ven el que, pues, tienes un piso de alquiler y lo que ven ellos es, oye, este tío está viviendo de nada, no contrata a nadie y vive del aire, vive todo el día tirado en una tumbona y no hace nada más que vivir de los demás. Entonces, pues, bueno, ese planteamiento, pues, no... Sin duda, no es el acertado y creo que es el que se está intentando imponer desde todos los lados, desde medios de comunicación, desde gobiernos, independientemente del color. Ya hemos visto que incluso comunidades autónomas de un color o de otro, pues, nos pintan más o menos igual. Entonces, al final yo creo que nosotros hacemos una labor fundamental en la que, pues, cuando compramos un piso pagamos el ITP, pagamos el IVA de la Comisión de la Inmobiliaria, si le hacemos reforma pagamos el IVA del reformista, el IVA de los materiales, cuando amueblamos pagamos el IVA del mobiliario, cuando alquilamos le pagamos a la inmobiliaria. Estamos generando una serie de movimiento en la economía y, aparte, que estamos poniendo en el mercado más oferta de inmuebles. Yo, por ejemplo, casi todos los inmuebles que he comprado son o bien de herencias o bien inmuebles del último, es de un banco que llevaba cinco años cerrado y, gracias a que yo he arriesgado 115.000 euros de mi bolsillo, pues, ahora hay 11 inquilinos viviendo ahí, que antes no existía esa posibilidad. Entonces, estoy poniendo en el mercado más oferta y, por tanto, a mayor oferta los precios tenderían a bajar. Si nosotros no estuviéramos ahí, por supuesto, estoy segurísimo que los, lo primero, que los precios serían más altos y, lo segundo, que los inmuebles serían de peor calidad. No habría inmuebles reformados o no habría inmuebles también amueblados o también preparados como lo hacemos los inversores inmobiliarios porque lo vemos como un negocio. Quizá un particular pues lo tiene ahí y ni se plantea el reformarlo ni se plantea el adecuarlo mejor. Entonces, creo que estamos haciendo una labor fundamental y que no se deja de atacarnos por todos los lados, tanto con impuestos como, pues, lo que digo, a nivel de medios de comunicación pues se nos pinta todo a diario como los malos. Pero, bueno, veremos cómo acaba esto. Yo creo que la regulación es mala y yo, en este sentido, soy bastante liberal. La regulación, creo que el mercado se regula solo y cuando se intenta imponer algo desde Fuebra, no sé si lo pusiste tú el ejemplo en alguna ocasión, es como intentar apretar un muelle regularlo pero en algún momento va a saltar. Entonces, pues sí, se va a poder controlar durante X años, aunque ya hemos visto que lo han intentado regular y se ha provocado justo lo contrario, pero al final el mercado se regula solo. ¿Qué ocurre? Que si intentas, el capital es libre, al final el dinero es libre, si vemos que no es rentable pues invertiremos en otro tipo de inversión inmobiliaria o en otra modalidad o de otra forma o en otras zonas, en otros países. Al final, no nos van a prohibir el que podamos querer crecer, el querer invertir para ser un poco más libres y bueno, si empiezan a regular, por ejemplo, te pongo el ejemplo de las habitaciones, si ahora mismo dicen mínimo 15 metros por habitación, pues o bien tenemos que subir el precio de esas habitaciones para sacar la misma rentabilidad o para que nos compense a nosotros invertir en esos inmuebles o bien no compraremos directamente ese inmueble y como en mi caso pues seguirá otros 5 años cerrado de ese inmueble y no arriesgaré mi dinero en eso y quizá invierta en otro país que sí que me sea rentable. Entonces, intentar atacar a los que estamos sí, por supuesto, ganando dinero con esto pero dando soluciones al mercado pues creo que no es la mejor solución. De hecho, te diría que si fuera justo lo contrario nos dieran libertad total, bajarán los impuestos de compra, se liberará más suelo, se dieran más facilidades, pues habría más oferta, habría más gente que se animaría a invertir y por lo tanto tendríamos que competir con muchísima más gente, habría mucha más competencia a la hora de sacar un piso al mercado. Tendríamos que competir yo contigo, tú conmigo y competiríamos por supuesto en calidad pero también en precio. Tendríamos que ofrecer 10 euros más económico y si no se vende porque lo ha alquilado otro pues bajaríamos 50 y estaríamos compitiendo en precio por lo tanto haríamos que el mercado del alquiler pues para más económico pero bueno, esto es difícil de entender y si no se quiere entender pues al final tampoco vamos a estar todo el día peleando con esto y pues sí, no hay forma. Coincido mucho contigo Javi, de hecho un amigo cuando salió el tema de la nueva ley o con todas estas cosas me dice esto a mí me preocupa cero si esto al final va a ser precisamente eso que haya menos oferta y que los precios de una manera u otra suban. A mí lo que me preocuparía sería lo contrario lo que me preocuparía es que de repente digan oye tolerancia cero frente a los impagos tolerancia cero frente a la ocupación nos comprometemos a estar 10 años ya no digo a subir o a bajar impuestos 10 años con esta situación que no se va a mover y que garanticen que va a haber seguridad jurídica ¿no? Si dice eso haría que un montón de gente que es que hay un montón de pisos y yo tengo un montón de conocidos que tienen un piso desde hace 20 años que no son millonarios o sea es con gente normal que le vendría muy bien esos 500, 600, 700 euros más pero que lo tienen vacío por pereza por miedo por inseguridad y es tío tienes ahí un montón de pisos vacíos que si dieras todo eso de repente se pondrían en el mercado que mi amigo decía eso es lo que me preocuparía que de repente entre en el mercado un millón de pisos nuevos que haya mucha más oferta y que y que los precios bajen que es un poco contradictorio ¿no? pero bueno en fin yo con todo esto luego yo sí que veo una doble de alguna manera una doble moral con los políticos porque si te fijas sí de cara a la galería pues es un tema que suena mucho y que bueno yo creo que para un político siempre va a ser más fácil defender pues que va a dar más derechos a un inquilino y que se va a preocupar por el tema de la de la vivienda evidentemente esa es la necesidad más básica y creo que bueno lo puedo llegar a entender que una cosa no quita la otra pero por otro lado la fiscalidad del alquiler sigue estando bastante bien es decir si quisieran atacar y decir oye no queremos nada de inversión pues es muy sencillo esa reducción que hasta ahora era del 60 y ahora va a pasar a ser por norma general del 50 pero que puede llegar hasta el 90 pues la quitarías y sin embargo se mantiene entonces es como si te critico por un lado porque no puedo decir que los inversores están haciendo una labor pero por otro oye te mantengo una fiscalidad que bajo mi punto de vista sigue siendo muy buena o sea así como si tú ganas 100.000 euros por tu trabajo te vas a ir a tramos del 45 47% con inmuebles pues con la con la reducción y que además metes los gastos etcétera pues se te queda en la mitad de eso la mitad que va sobre el beneficio entonces bueno yo creo que tampoco son tontos del todo y dicen bueno también va bien que que haya pisos en alquiler porque si no tendríamos un problema mucho mayor totalmente de hecho creo que se mantiene todo eso porque hay una cosa muy chula que bueno cuando lo actualizan pero tú puedes ver el patrimonio que tiene cada uno de los diputados del congreso de los ministros o lo que sea puedes entrar y es público siempre cuando lo hayan actualizado tú puedes ver los pisos que tienen cuánto dinero tiene la cuenta cuando entraron en política puedes entrarlo y te das cuenta que la mayoría que está criticando esto tienen pisos en propiedad entonces pues de cara a lo que comentaba de cara a la galería venderá mucho pero es que ayer les afecta porque por no ir más lejos el propio presidente del gobierno actual tiene tiene pisos en alquiler y el anterior probablemente también lo tenga y el siguiente también lo tendrá porque bueno porque es lo normal es la inversión así digamos más histórica que existe y oye que no es nada malo tenerlo pero lo que pasa es que queda mucho se vende mucho más el criminalizarlo que apoyarlo genial pues Javi vamos a cerrar ese tema porque como también como estamos de acuerdo no se va a generar debate y parece que estamos aquí bueno te quería preguntar por el rent to rent porque sé que recientemente has empezado con esto entonces me gustaría que nos si quieres lo que te apetezca compartir de números de inversión de ingresos gastos que es lo que prevés y que nos cuentes también ventajas e inconvenientes versus la inversión directa claro mira a mí no me es una modalidad que no me termina de convencer ni antes ni ahora una vez aplicada y sin embargo es la inversión más rentable que he hecho en cuanto a oye cuánto capital he colocado aquí y cuánto me está generando anualmente es la más rentable de hecho te diría tengo puedo abrir el Excel y me pedías cifras que puedo dar exactas mira en el último el último renturriente es precisamente un inmueble en la misma población donde hice esta primera inversión que estaba comentando antes da la casualidad que este es de mi padre cuando me vio que yo ya iba por el tercer inmueble dijo ostras Javier como lo puedo hacer yo también y se animó él puede haber un inmueble y me llama y dice oye lo he reservado que he dejado aquí un cajero de sacar el dinero y lo he reservado ya que te parece pues de maravilla adelante entonces lo alquiló un inquilino a larga estancia y se le fue se le fue ahora recientemente ahora cuatro meses una cosa así y le propuse yo oye que te parece si en lugar de alquilarlo de nuevo al mercado te pago yo el precio aparte te pago también los gastos de comunidad y así y te ahorras el seguro de impago que no lo tienes que hacer porque te aseguras que yo te voy a pagar solo tienes que pagar el IBI y la tasa de basura que lo demás me encargo yo todo y si te molesta algún inquilino que se le rompe algo me encargo yo y dijo ostras pues como no me va a parecer bien así que nada invertí yo ahí la verdad que el piso lo dejó hecho polvo el anterior inquilino y invertí concretamente mira en reforma 5.795 euros y en electrodomésticos inmobiliarios 2.470 euros en total no llega a 8.500 euros de inversión total que realicé en el piso vale y está está alquilado en total en 1.190 euros al mes de los cuales yo le pago a él todos los meses 585 euros vale y me quedo la diferencia la rentabilidad que me sale es del 72.57% que es una locura es una locura sí a ver yo creo que evidentemente aquí la rentabilidad va a salir mucho mayor pero porque no es una inversión esto es un negocio totalmente es un negocio vamos siempre 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 por definición casi tiene que ser mucho más rentable que una inversión si no nadie si no nadie montaría negocios todo el mundo estaría invirtiendo o nadie trabajaría todo el mundo estaría invirtiendo totalmente de acuerdo tal cual vale y has hecho otro rent to rent no ese ese es el único rent to rent y de hecho lo que te comentaba que yo o sea yo sería muy cauto con esta modalidad con la con la previsión que hay a que empiecen a regular las habitaciones y lo digo porque si tú tienes un piso en propiedad y lo alquilas por habitaciones te salen cuatro habitaciones y en lugar de alquilar los 500 lo alquilas a mil pues bueno tienes esos mil pero si tú se lo alquilas a otro por 500 y lo realquilas a mil y te queda un margen menos IVA menos tal de 300 400 euros y te regulan las habitaciones y te dicen que oye mínimo cada habitación tiene que tener 12 metros cuadrados y máximo un baño o sea mínimo un baño por cada dos habitaciones o tiene que tener salón o el piso hasta 80 metros solo pueden haber tres habitaciones es decir cuando empiecen a regular así que no sé por dónde van a ir los tiros pero yo sé que va a ocurrir no sé si en seis meses o en dos años pero va a ocurrir pues no es lo mismo que tu piso sea en propiedad y que lo puedas pasar de habitaciones a tradicional o quitar una habitación para que el resto se puedan seguir alquilando a que tú tengas el compromiso con un propietario hayas dejado un dinero 8.000 10.000 15.000 euros en una remodelación de un piso que luego no vas a poder explotarlo y te quedes con una mano delante y otra detrás y tengas que devolver el piso al propietario reformado y listo porque si lo sigues alquilando a precio de mercado lo vas a alquilar al mismo precio que le tienes que pagarlo al propietario entonces te puedes quedar ahí quizá si coges uno dos tres pues bueno el que empiecen a regular pues te puede no te puede afectar tanto pero si empiezas a coger una cartera gorda de 50 pisos o 100 pisos ahí creo que puede haber cierto problema en cuanto empiecen a regular no lo sé yo voy a ir con cuidado al menos Entendido y Javi entonces el piso que decías que con el dinero de la venta de Andorra ahí te has metido en un piso por habitaciones ¿no? Exacto Y ya comprado Comprado sí, sí, sí Ese nos puedes contar cómo son los números y qué es lo que cuéntanos la operación Claro esto va a ser bueno, no sé cuándo saldrá el podcast pero estoy No, va a tardar va a tardar yo creo que hace tres meses no sé muy bien pero sí esto ya saldrá en 2024 No, no pues estará publico entonces ya Genial Bueno, pues es un inmueble de una entidad bancaria que lo vendían en 86.000 si no recuerdo mal finalmente lo terminé comprando en 79.000 y es un piso que tenía cuatro habitaciones salón, un baño y una cocina es un primer piso sin ascensor un piso de 150 metros bastante grande en Castellón Vale y entonces llevaba pues los cinco años cerrado de una entidad bancaria pasaba un fondo a otro y demás e incluso la comunidad de vecinos pues no pagaba no pagaban la comunidad no pagaban ibis y tal y entonces llegué yo lo compré y lo he destinado al alquiler por habitaciones me han salido del salón he sacado dos habitaciones y luego de un pasillo que vea muy ancho he sacado otra me salen siete habitaciones cuatro de ellas dobles pero de verdad que el piso es muy grande de hecho tengo otro piso alquiler por habitaciones que salen cuatro y las habitaciones son más pequeñas que en este que me salen siete y aquí dos baños he sacado dos baños para siete habitaciones dicen he oído algún comentario pero para once quizás es poco ya pero hay que tener en cuenta que once son pareja entonces si está tu pareja en el baño no es como si estuviera ocupado es decir si te vas a lavar los dientes y tu pareja se está duchando o vives en la misma habitación no es que esté del todo ocupado por así decirlo y también hay que tener en cuenta y es que todo el mundo se sorprende con el número de de inquilinos el ratio en cuanto a baños es que no es lo mismo alquilar a estudiantes en el que todos se levantan a la misma hora todos entran a clase a la misma hora todos comen a la misma hora y todos se acuestan a la misma hora sino que aquí yo estoy enfocado en trabajadores y hay gente es ucraniana que por costumbre tiene que comer o lo que sea correcto come a la una otro trabaja al fin otro trabaja de noche entonces no coinciden en horarios y es mucho más flexible y este bueno esto es una operación que ya está ya está alquilado todo eh salen dos mil trescientos euros aproximadamente de de alquiler mensual wow sí 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 yo la verdad que es una locura y y pedía una hipoteca finalmente de cincuenta mil euros que no llega a los trescientos euros entonces de cash flow en este piso puede estar quitando ya suministros cuota hipoteca en torno a un mil setecientos mil ochocientos euros qué pasada muy bien felicidades tío muchas gracias muy buena pinta guay bueno quería abrir ese debate contigo ¿no? ¿qué opinas de ya has comentado algo de la posible regulación pero qué opinas del mercado de las habitaciones crees que hay una burbuja ¿te gusta el tema de habitaciones o prefieres el tradicional más a largo plazo ¿cómo lo ves? pues yo estaba enfocado al principio en tradicional pero me di cuenta de que cuando tenía cinco pisos en tradicional y tenía un cash flow de apenas mil euros por quitando pues cuotas de hipoteca cash flow y tal me quedaba menos de mil euros pues dije este modelo hay que cambiar porque para llegar a los tres mil necesito quince por lo menos o diez entonces veía el crecimiento muy lento y entonces me metí en el sector de habitaciones creo que es algo que viene para quedarse aunque lo regulen va a seguir estando esa necesidad evidentemente habrá zonas que se empiecen a saturar por ejemplo yo mencioné mencioné Castellón y yo a día de hoy no volvería a invertir en Castellón porque creo que ya ya hay bastante oferta entonces no seguiría invirtiendo ahí me centraría en otras zonas porque se empiezan a saturar pero creo que es una necesidad es decir ninguno de mis inquilinos está enfadado por estar en una de mis habitaciones de hecho la mayoría me dan las gracias y están agradecidísimos y cada día que me pagan o sea cada mes que me pagan me dicen oye gracias ya te he ingresado el dinero que lo sepas todo bien por aquí o sea están encantados y súper agradecidos porque les dejen padronarse porque la mayoría son personas extranjeras que vienen a empezar aquí una nueva vida pues ucranianos venezolanos colombianos y y algún español también y están súper agradecidos por poder empezar una nueva vida aquí cuando no pueden pagarse un alquiler de 600 euros y yo les permito vivir por 250 300 euros al mes están agradecidísimos yo entiendo que todo el mundo aspiramos a amar yo que vivo en un adosado me encantaría vivir pues en un chale y al que vivo en un chale le encantaría vivir pues en un ático en el centro de Nueva York o lo que sea y todo el mundo aspiramos a más y deberíamos quitarnos de la mente el hecho de de que como nosotros no viviríamos ahí es que pobre gente y es que se están aprovechando de ellos ¿no? oye tal cual coincidió plenamente contigo y es que la gente lo ve desde su desde su óptica desde su perspectiva y es un tema que genera como mucha mucho rechazo ¿no? de ostras ¿cómo ofreces tú eso? si yo ahí nunca viviría bueno tú estás en un punto de de tu vida pero fíjate en la oferta que hay y seguramente ese ese inmueble sea mejor que que la media que hay por lo tanto efectivamente tus inquilinos van a estar contentos eso es como yo no juego a la lotería pero yo no voy al establecimiento de loterías y digo pero tío ¿qué haces vendiendo lotería a la gente? yo no juego a puestas deportivas pero no entro no entro ahí a decirle que está haciendo yo no consumo cannabis o no consumo o no fumo pero no voy al estanco a decirle que no tiene que hacer eso hay gente que está claro que eso le satisface una necesidad y les gusta y perfecto pero no soy yo quien para decir oye no hagas eso evidentemente si es una es algo libre que están yendo ahí y están vamos efectivamente más que satisfechos si 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 completamente de acuerdo muy bien vale te quería preguntar bueno si quieres por acabar con el tema de las habitaciones si que pros y contras yo 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 la verdad depende del día hay días que digo vale habitaciones sí y hay días que digo tío no no es para mí depende depende del día la realidad es que tenía cinco pisos por habitaciones y ahora está en tres y los dos que tenía por habitaciones están en un formato como más mixto que es o sea están en el formato de habitaciones de o sea todo amueblado etcétera etcétera pero lo alquilo a una mano digamos de oye pues cuatro estudiantes cuatro personas que lo van a tener que yo tengo un alquiler o un contrato y están como más no sé si a largo plazo pero sí que no tengo que ir hablando uno por uno los suministros son a su nombre y ellos pues se apañan es decir que llevan mucho menos mucha menos gestión entonces bueno yo tengo ahí mi visión pero cuéntame tú pros, contras que te gusta que no te gusta más allá del tema económico que efectivamente es más rentable por habitaciones claro a ver en cuanto a gestión sí que es mucho más activo ten en cuenta que estamos pasando de un inquilino a en este caso pues 11 inquilinos o 7 7 habitaciones entonces pues como mínimo se multiplica por 7 la gestión por otra parte la rotación también es mucho más mucho más constante el tener que pues buscar unos nuevos inquilinos hacer un nuevo contrato publicarlo en portales o bien pagar a una inmobiliaria para que te lo haga por ti es muchísimo más diría que no es una inversión no es una inversión es un trabajo al igual que el Rent to Rent es como una empresa en la que tú digamos que eres como un hotel o eres un un edificio de apartamentos en el que en el que gestionas entradas y salidas y incidencias de los inquilinos y poco más pero no es una inversión porque es algo bastante bastante activo aunque también te digo que lo he enfocado de forma en la que me requiera el mínimo tiempo posible es decir pues he colocado cerraduras electrónicas de manera que no tengo que ir yo presencialmente cuando me firman el contrato me lo mandan de forma telemática y ya les doy acceso directamente en remoto no tengo que ir a abrirles no tengo que entregar las llaves lo he he creado unos procesos a base de equivocarme en lo que lo único que no puedo no puedo todavía automatizar y creo que no voy a poder es el enseñar las habitaciones a los nuevos inquilinos cuando hay una rotación eso es lo único que tengo contratado bueno contratado digamos que es un freelance en el que va allí al piso lo enseña yo le pago por cada vez que hay una rotación y listo él contento porque cobra por una hora de tiempo cobra más de lo que cobraría en cualquier trabajo y yo contento también porque no me tengo que desplazar allí y estar enseñándolo a partir de ahí pues yo me manda la documentación a mí preparo el contrato se lo mando me lo devuelvo firmado se lo devuelvo firmado y ya le doy el acceso para que pueda entrar vía vía cerradura electrónica a la habitación ahí se encuentran ya las llaves está preparado y a partir de ahí pues ya hay resolución de incidencias oye que se ha estropeado el grifo pues llamo al reformista me hace una videollamada le explico le pago en remoto o sea le pago a distancia y y muy rara vez requiere mi mi presencia pero bueno también te digo que aunque la requiriese es que la rentabilidad no está pagada o sea yo lo comparo con un trabajo tradicional y para sacarme una nómina de 1500 euros tengo que ir todos los días 8 horas y aquí ni de coña son 8 horas 8 horas probablemente sean al mes entonces no me molesta super Javi con el tiempo que llevas haciendo esto que dirías que ha sido tu mayor error que aprendiste de él o si quieres dicho de otra manera con todo lo que sabes ahora que cambiaría si volvieras atrás bueno es raro porque si cambiase algo me lo he preguntado muchas veces si cambiase algo a día de hoy no tendría ese aprendizaje y por tanto no podría cambiarlo entonces es curioso pero errores que he cometido así dentro de la inversión inmobiliaria el por ejemplo comprar que se me escape una oportunidad y desesperarme y comprar cualquier cosa compré una una casa en un pueblo de 3.000 habitantes una casa bastante antigua que no perdí dinero pero pero fue una inversión pues bueno un poco por oye tengo que comprar ya porque se me ha escapado esto y si no compro ya se van los precios al alta y hay que hay que tomárselo con calma y al final siempre salen oportunidades no correr y por otra parte pues quizá es que tampoco estaba en mis manos pero en esta en esta inversión por ejemplo nada más comprarlo yo en esta que comentaba de 41.000 euros pues a los dos meses o seis meses subieron la cuota de 30 euros la cuota de comunidad de 30 euros a 200 euros al mes porque iban a hacer una serie de ramas y total que estuve bastantes meses de hecho a día de hoy sigue a 100 euros la cuota al mes y es un piso que no tiene ni ascensor ni tiene portero ni tiene nada de nada hasta son ocho pisos o seis pisos no ocho pisos en un edificio y listo o sea no y es un problema pero es que no depende de ti incluso me pusieron de presidente intenté cambiar yo la cuota de la comunidad y dejar de hacer tantas reformitas y no había forma no dependía de mí entonces bueno pues hay inversiones que te van a salir menos rentables por circunstancias del mercado por circunstancias ajenas a ti tal cual y Javi si alguien nos escucha y dice oye me gustaría empezar con mi primer inmueble bajo tu punto de vista ¿cuáles serían los pasos? ¿cuál sería esa mini guía paso a paso explicada en dos minutos? pues yo yo sé que hay gente que defiende que en los portales no hay oportunidades y yo te tengo que decir que en los portales he encontrado todas las oportunidades incluso mi vivienda de alquiler en la que vivo la de Andorra también la encontré por portales o sea todo en portales y si no están las oportunidades por lo menos vas a conocer a inmobiliarias que mostrándoles seriedad mostrándoles interés tratándolos bien y dándoles su lugar es decir oye yo la última inmobiliaria que fui a visitar le dije oye la comisión de la inmobiliaria ¿queréis que os la pague ya? yo sabía que me iban a decir que no pero ¿queréis que os la pague ya? y así vais adelantando no, no, no eso lo hacemos en la firma aseguro seguro porque es importante o bueno podríamos negociar el precio porque igual podemos incluir la comisión dentro del precio y decían no, no vuestro trabajo vale dinero y por lo tanto o sea como mostrando eso pues la sensación que se quedaron es que al día siguiente le salió un piso y me dijeron mira Javier todavía no lo hemos publicado ¿quieres venir a verlo antes de enseñarlo? porque esto va a volar también y dije hombre por supuesto pues nada nos vamos para allá y y y y esa base de o sea tú no puedes ir a una inmobiliaria y decir soy inversor inmobiliario pasadme a mí primero las oportunidades porque te van a decir sí han pasado por aquí hoy tres personas más y ayer siete y antes de ayer diez entonces es poco a poco ir construyendo al principio cuesta más luego ya lo ves más más claro pero todos hemos pasado por ahí que nadie piense que ni tú ni yo por ejemplo hemos nacido ya ya sabiendo si hay que equivocarse pero hay que probar o sea para para equivocarse y aprender pues hay que probar y visitar inmuebles y aunque no cuadre o nos lo quiten las oportunidades pues no pasa nada aprender ser más rápido y y por lo tanto pues lo que yo le diría a alguien que empezase pues que buscase en portales por su zona quizá empezaría no por habitaciones ni rent to rent sino empezaría por un tradicional ver que todo va bien ver que has contratado un seguro impago que estás tranquilo que te pagan todos los meses la renta que la hipoteca se va pagando y a partir de ahí decir oye pues voy a dar un pasito más y voy a meterme en habitaciones o voy a hacer un rent to rent para aumentar el capital o voy a hacer de personal shop pero voy a hacer otra serie de servicios un poco más complejos super bien Javi pues todo todo muy claro y coincido contigo con el tema de los de los portales que muchas veces es la puerta de entrada o sea no quiere decir que ya esté el piso pues necesariamente en precio y listo para llegar y alquilar pero sí que muchas veces es esa puerta de entrada que quizás no ese piso o quizás no en ese precio pero a partir de ahí pues es un primer hilo del que tirar y vamos que de ahí seguro que siendo proactivo y haciendo seguimiento y estableciendo esas relaciones van saliendo las cosas bueno por ir terminando Javi te quería preguntar bueno si puedes hacer una especie de radiografía de tu piso de las inversiones que tienes oye aunque habrá distintas pero bueno cuál dirías que es como tu piso modelo o también si quieres dar números de oye pues un precio de compra medio de tanto alquiler de tanto una rentabilidad bueno si haces una especie de media radiografía de tu piso creo que puede ser bastante útil claro pues mira hasta el año pasado era muy similar al tuyo en características más o menos como el modelo tuyo pero a día de hoy estaría centrado más en alquiler por habitaciones y por lo tanto estaría buscando pisos más grandes de entre 100 y 150 metros de tamaño al menos que tenga ya de origen cuatro habitaciones un baño o que haya posibilidad de hacer dos baños y un aseo en cuanto a altura lo mismo mantendría hasta un tercero sin ascensor y en cuanto a precio de compra igual antes tenía límite en 60.000 ahora pues iría más bien de 60.000 a 80.000 quizá y en zonas limitrofes a ciudades importantes vale entendido fantástico bueno antes de entrar con esas preguntas finales que siempre hago te preguntaría ¿cuáles son tus objetivos o próximos pasos que sigue? bueno pues ahora acabo de reservar otro otro piso para hacer por habitaciones y en este último año pues quiero comprar pues eso al menos dos más o tres y alcanzar esa cifra objetivo de 5.000 euros de cash flow al mes y a partir de ahí me lo he marcado para disfrutar un poco más me encantaría empezar a viajar un montón con la familia el hacer un montón de proyectos que he ido posponiendo durante estos años y me encantaría empezar a cumplirlos a partir nada más cumplir los 30 super bien pues Javi mira la primera las preguntas finales que hago la primera siempre es ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o en realidad de cualquier tema favorito? pues bueno el tuyo está súper chulo Carlos lo recomiendo pero hay otro que nos dieron en EDEM en la escuela de empresarios que es un librito ostras el nombre era como los monstruos y el gimnasio si no recuerdo mal vale y si no tengo entendido mal es el libro que dan a los empleados o sea cuando contratan a alguien en Mercadona pues le dan este libro para que lo lean y es un poco la comparativa entre los clientes de una empresa y la empresa está muy chulo es un libro súper cortito no sé si estará por internet o si se vende pero a nosotros nos lo dieron en papel y me marcó mucho la comparativa que hacían oye pues esto no lo conocía nadie me ha dicho este libro así que lo pondremos en la descripción a ver si se puede comprar porque si lo da de Mercadona seguro que tiene un motivo así que muy buen muy buen libro gracias tío nada si me equivoco no es el nombre te lo diré y ya lo conozco yo juraría que era entendido vale y también te quiero preguntar Javi que crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad ridícula yo diría la constancia el no rendirse el continuar no hay otra ni como te decía ninguno sabemos empezamos sabiendo en ningún aspecto de la vida si ahora yo me metiera en coches pues no tengo ni idea de coches pero empezaría a aprender y me convertiría probablemente un experto en inmuebles lo mismo entonces lo que diferencia unos y otros es la constancia por así decirlo la resistencia aguantar caída tras caída y seguir levantándote con el objetivo de que tienes claro que vas a conseguirlo genial y por último Javi a quien se te ocurre que puedo entrevistar en otro episodio puede ser una persona concreta o un perfil que digas oye pues alguien que nos hable de este tema pues es que has entrevistado un montón me venía a la cabeza Néctor pero creo que ya lo entrevistaste ¿no? sí, sí Néctor un amigo vale bueno pero Néctor yo creo que sí Néctor ha pasado por el podcast sí, sí, sí yo creo que sí pensaba que había sido en YouTube pero no, no vino al podcast vale, vale, vale vale pues te diría ahora ya que lo que más me gusta pues salgo por habitaciones o me parecería súper curioso alguien que esté invirtiendo en otro país viendo que aquí se está empezando a regular o a poner muchas trabas alguien que esté invirtiendo en otro país tipo pues cuando entrevistaste a una alumna tuya que está en Bali ahora sí, Ana Ana, correcto algo así pero gente que esté invirtiendo en otro país vale hecho pues apuntado apuntado los deberes apuntado ese reto también si alguien invierte en otro país y tiene bastante experiencia puede escribir y lo comentamos muy bien pues Javi muchísimas gracias yo creo que hemos cubierto muy bien tu modelo tu historia tu trayectoria había cosas que desconocías y que te agradezco mucho también todo lo que has compartido y ahora nos quedamos pues como siempre después del podcast es que han estado en directo los alumnos del programa de libertad inmobiliaria y ahora nos quedamos para un turno ya privado con ellos para más en Petit Comité pues poder preguntarte más cosas y eso es algo que ya no publicamos en abierto así que Javi muchísimas gracias nada que va tío ha sido un honor eres un referente para mí para mucha gente y de verdad que me ha hecho mucha ilusión que me invites fantástico pues el placer es mío Javi un abrazo un abrazo